Como ya sabéis, ya llevamos más o menos dos semanitas con el FIFA 17 Y bueno, pues este año en portada ha estado Marco Reus, o sea, está Marco Reus Las principales caras del FIFA 17, pues son Marco Reus, Anthony Martial, James Rodríguez y... ¿Quién era el otro? Eten Hazard Y bueno, yo como no es que me apasionen mucho estos cuatro jugadores, no es que sean para mí... ¿Eh? Pues he decidido hacer unas portadas de FIFA 17 de YouTubers Sí, 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 de YouTubers de FIFA Así que bueno, como estáis viendo a mí, EA Sports ya me ha mandado mi carátula personalizada Ahí está, Gandía 10, con cara que parece que se está cagando Está, YouTuber... La verdad que está chula, o sea, la verdad que está chula No, 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 me la guardo aquí, me la guardo aquí Pero bueno, eh, antes que nada quería agradecer este trabajo que lo ha hecho Luigi Lo tenéis en la descripción, así que no dudéis en pasaros Estas carátulas que vais a ver, las ha hecho todas él, o sea, todo Así que desde aquí, muchísimas gracias Luigi Te quiero y muchas gracias Lo tenéis en la descripción, un gran diseñador a mí me encanta De los mejores, sino el mejor que hay ahora mismo en comunidad española de FIFA Y bueno, no me enrollo más Vamos con la primera carátula que yo creo que es Bueno, yo creo que es, no Es el YouTuber con más suscriptores de España de FIFA Tenemos aquí a DJ Mario, como no podía ser otro Y ahí lo tenemos Con la camiseta blanca Ahí, su logotipo de DJ Mario Y en plan está como Tranquilos que Aquí estoy yo Vamos a... Por cada carátula de cada YouTuber Vamos a decir una serie Por decirlo, que predomine, que destaque de su canal Y bueno, yo creo que de Mario Vamos a decir el Fatal Vamos a decir el Fatal Tiene otras muchas, tantas cosas Pero bueno, el Fatal Y una serie que hizo el FIFA 16 Un TAF, por decirlo El 11 de oro El 11 de oro Así que bueno, aquí tenemos la primera carátula de DJ Mario Ahí lo tenemos Y vamos con la siguiente Tenemos ahora aquí a Robert PG Carátula amarilla Y ahí bueno, no podía faltar con su gorrita Que en todos los vídeos la tiene Con su R Y bueno, está ahí como en plan Una carátula que también está muy chula Sobre todo por... La gorra a mí es un detalle que me ha gustado muchísimo Una serie que destaque en el canal de Robert Pues bueno El elegido Y vamos a decir también los Futra La verdad que me gustan Me gustan todas O sea, la verdad que son sacada tremenda de Luigi Así que vamos con la siguiente Tenemos ahora aquí la de X Buyer El gordito Carátula roja Totalmente roja Está en plan Aquí estoy yo Cuidado que te como Otra carátula Que está la verdad Que muy, 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 muy Muy bonita Con esa cara de Cristiano por detrás Porque si es por Buyer no lo es Y bueno, vamos a decir de serie de Buyer Los penaltis de la muerte Los penaltis de la muerte Y bueno Los Futra también, ¿no? Siguiente carátula que tenemos por aquí A Don Spursito Que esta debería ser de PES Más bien Más bien que de FIFA 17 Pero bueno Nos va a valer Nos sirve Así que bueno Tenemos aquí a Spurs Que se está en plan Aquí estoy yo Una fotita Una carátula morada Con la camiseta morada Del Barça Con el logotipo ahí Una S Y esta carátula La verdad que a mí Me gusta muchísimo Es de las que más me gusta Sobre todo por la postura En la que está Y la cara de pillín que tiene Y bueno Es que el morado Y si le da No sé O sea Más bien será por la camiseta Que le No sé Este me encanta Y no es porque salga Spurs ¿Vale? Que también Pero que Bueno Que una cosa lleva a la otra ¿Vale? Vamos a decir De series de Spurs Que destaquen Pues El FIFA Póker No puede faltar Y Canciones de jugadores Que la verdad que son Una pasada La siguiente carátula Que tenemos por aquí Es la de Juanlu TVZ Y Esta es totalmente Naranja Naranja Y está en plan Que me pillan Una carátula También muy bonita Y de Juanlu Vamos a destacar Lo que no puede faltar Los misterios De Ultimate Team Una pasada De lo mejor que hay en FIFA FIFA YouTube Me refiero ¿No? Sabéis ¿No? Es que Siguiente carátula Tenemos ahora aquí La de Ernest Ingame Carátula totalmente En verde Que esta Me encanta Sobre todo Los pliegues de la camiseta Ahí con el escudo De Ernest La verdad que La gorra Tampoco le podía faltar ¿Tiene que ser gorra o gorra? Pues ha sido gorra Y está señalando en plan Pues no se No se Está señalando O sea No voy a decir nada Porque parece una tontería Como suelo decir Pues Me la ahorro Y una carátula Que me encanta O sea Y de Ernest Vamos a destacar Las Squats Las plantillitas Y ahora Por último Youtuber Que tenemos por aquí Es Acandía10 Que está con cara De que se está cagando Luigi me ha sacado Con una cara De que me estoy cagando Y bueno La verdad que es una Iba a decir camiseta Porque es que la camiseta Me encanta Es la segunda Del Valencia Negra Y en vez de ser Los de tres de naranja Los ha puesto azules Mi color favorito Así que Esta camiseta Esta camiseta no Esta carátula Me encanta O sea Es preciosa Y la tengo por aquí Yo me la he impreso Así que Jaja Muy chulas Las carátulas personalizadas O las portadas personalizadas Como lo queráis llamar No sé como se dirá Por ejemplo En Sudamérica Supongo que igual Carátula Pero bueno Las estaréis viendo ahora Todas aquí en pantalla O sea Por ahí O por ahí No lo sé Yo me voy Bueno ahora las estaréis viendo Mejor Ah que sí Y bueno Quiero que me dejéis en los comentarios Cual ha sido la carátula Que más Que más os ha gustado Ya sea por el youtuber Ya sea por los colores Ya sea por todo Y si queréis una segunda parte De este tipo de vídeo De carátulas Portadas De FIFA Eh Youtubers Tenéis que dejar Muchísimos Muchísimos likes O sea Es que esto lleva un curro Que no os lo podéis imaginar Así que desde aquí Gracias Luigi Otra vez Y dejadme en los comentarios Pues de que youtubers Os gustaría ver La verdad que se han quedado fuera Muchos youtubers de FIFA Y nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Reventar el botón de like Porque la verdad que una segunda parte Cundiría mucho Pero ya sabéis Esto tiene un trabajo Que no, 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 no Hay que valorarlo Sobre todo por Luigi Así que nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejar vuestro like Suscribiros si no lo estáis Y bueno Compartir el canal Con vuestros amigos Que seguro que les gustan A los amigos Que jueguen ahí al FIFA Que se vicien Por las tardes Y las noches Y mañanas Y eso Que nos vemos En un próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!